Hola. Si estás aquí, es porque estás buscando ayuda para algún tipo de problemática relacionada con tu salud mental, vincular o emocional. O bien, también puede ser que estés aquí simplemente porque deseas mejorar tu calidad de vida. Queremos que sepas que estás en el lugar correcto. A esto nos dedicamos y lo hacemos con mucho gusto. Es importante que sepas que para lograrlo, primero se requiere realizar un diagnóstico en salud mental. Seguramente tienes muchas dudas y muchas inquietudes. Recuerda escribirlas, para poder después preguntárnoslas y darles la mejor respuesta posible. Pero ahorita, no te presiones. Primero lo primero. 1. Sesiones de valoración diagnóstica. En estas citas, valoraremos el origen del sufrimiento psíquico en alguna de las siguientes tres áreas, o bien, una combinación. A. Patrón vincular y estilos de personalidad. B. Trastorno psiquiátrico primario. C. Problemáticas diversas. A. Patrón vincular y estilos de personalidad. Nos referimos a los principales problemas de vinculación, ya sea con uno mismo, con la familia, con el trabajo, las amistades, etc. B. Trastorno psiquiátrico primario. En esta área descartamos la presencia de alguna enfermedad psiquiátrica tal como depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, ansiedad, déficit de atención, adicciones, etc. C. Problemáticas diversas. Hay algunas situaciones que generan cierto tipo de dolor psíquico tales como fallecimientos, rupturas sentimentales, pérdidas de salud, afrontamiento de la vejez, etc. Asimismo, en cada una de estas áreas se requiere determinar la severidad con la que impacta en tu vida, ya sea leve, moderada o severa. 2. Duración y costo de las sesiones. La duración de las sesiones oscila entre 45 a 60 minutos, dependiendo de cada caso. El costo de cada sesión depende si se trata de A. citas de valoración o B. citas subsecuentes. Al final del video, te haremos llegar una ficha técnica con los costos de cada sesión. 2.1. Sistema de becas. 3. En Alpsimia, estamos conscientes de la responsabilidad social de nuestro trabajo y que es indispensable brindar un apoyo becario a cualquier persona que genuinamente se esté esforzando en mejorar su calidad de vida. En el caso de requerirlo, por favor escríbenos un mensaje de WhatsApp explicitando detalladamente las razones por las cuales lo necesitas. Una vez que consideremos las causas por las que se solicita la beca, evaluaremos un apoyo del 10 al 50%. Para recibir este apoyo becario, se requiere 1. Apegarse al 100% a todo el plan de tratamiento 2. Asistir puntualmente a sus citas 3. Apoyar de alguna manera a la familia y a la comunidad en donde vives 3. Plan de tratamiento Ahora bien, una vez que 1. Hayamos concluido el diagnóstico y 2. Determinemos la severidad del padecimiento 3. Se ofrecerá una estrategia de tratamiento que se acople de la mejor manera posible a las necesidades del solicitante. Y si así se requiere, también a su familia. Entonces a máximo en dos o tres citas, te brindaremos un plan de tratamiento que incluirá 4 elementos. 1. Psicoeducación 2. Elaboración de redes de apoyo 3. Psicoterapia 4. Tratamiento farmacológico Estos cuatro elementos del plan de tratamiento te lo explicaremos en otro video para no abrumarte con tanta información. Pero, por el momento, nos gustaría nos escribieras tus dudas y comentarios. Esperamos haber sido lo suficientemente claros con este pequeño video. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!